Vamos a ver lo que ocurrió precisamente ayer en la cancha del Estadio Azul, una muy buena entrada en este estadio añejo de mucha tradición, donde por cierto se ve muy bien el fútbol desde donde te sientes, en cualquier lugar, un buen partido de fútbol, Cruz Azul proponiendo en la primera parte y en Guadalajara también, con momentos muy interesantes. Los primeros, aquí es la jugada, mira, el Cone en cara a Santos y se adelanta Orbelín Pineda, que era una jugada que ya venía de dobles centros, no de dobles servicios. Chivas, una besta de Omar Bravo. Este es increíble. Chivas con esa experiencia no puede dejar en un gol. Era increíble de Tomás Boy, porque 25 minutos le regaló el incitado a Chivas. Luego toma la pelota y las salidas eternas y la pelota parada como le dañan a Guadalajara. Israel Castro pierde dos pelotas, una de ellas termina casi en gol, Joao Rojas en frente de Toño Rodríguez y la segunda que Benítez hace lo que quiere. Se lleva a todos los futbolitos, una gran jugada del Chaco Jiménez. También una pelota que pierde, por ejemplo, el Gulli Peña, que ayer fue el fantasma. Mira, es increíble. Entre el Castro, Orbelín, pierden tantas jugadas. Así fue contra Veracruz. Digo, que después Benítez en Paraguay haga una belleza como esta, es increíble. Y ahí se emparejó todo, porque en la tribuna, hasta el minuto 43, el ambiente era rojiblanco y ahí se se puso todo parejo. Si algo tiene Benítez Chava es gol, ¿no? Es un jugador que donde ha jugado se ha manifestado como un artillero eficiente. Y Cruz Azul, después de lo que ya apuntaba Enrique, tomó, me parece, la iniciativa del partido y pudo haberlo ganado esta pelota al poste, ¿no? Increíble. Muy importante la del Maza porque Toño Rodríguez ni siquiera la había visto, se quedó completamente parado. Y estos errores. Otro. Estos errores defensivos, ¿no? O sea, tiempo y tiempo. Desatención. Y mira, y este es al C2B. ¿Para dónde? ¿Alice o qué? La tajada, la jugada del partido. Con color en la banca, ¿eh? Ahí en el Azul.